Señoras y señores, vengan Vemos como se calienta las llantas de ese Chevrolet Camaro De forma espectacular La final prácticamente anticipada entre la marca Audi Vamos a darle inicio a la categoría Partidor Arranca espectacularmente Arranca espectacularmente En el final de la temporada En el final de la temporada La dejó prácticamente parqueada en el partidor Seguimos con unos tiempos Señor Breiner Hernández 12.8.96 Mejor tiempo para Edgar Guerrero De 12.56 Seguimos Edgar Guerrero en sólo 22 Ambos vehículos Se quedó Mercedes Al parecer el ganador será Breiner Hernández Y efectivamente Con 12.7 Próximamente tendremos a la familia del Señor Partido 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 Señoras y señores Breiner Va sin embargo Hernández Quiere el restante de los 210 De una manera que me encantaron Final de infarto Señoras y señores Y el ganador La final de 11 y 10 segundos Sin embargo esta final es importantísima para los 12 segundos señores y señores Partido 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 Los dos vehículos Excelente Reacción El ganador El ganador El ganador El ganador Seguimos Enferrando Finales Gracias por ver el video.